Vamos de inmediato con nuestro bloque económico de ESAN. Bien, a esta hora de la tarde tenemos como siempre nuestro bloque de ESAN y vamos a hablar respecto al tema de la educación financiera y los preparados que estamos o no estamos los peronos en general en estos temas. La capacidad que tenemos para conocer detalles, por ejemplo, de la tarjeta de crédito, de la tarjeta de débito, las tasas, los tipos de transacciones que podemos realizar, en fin, toda esa situación. Estamos conectados ya con el profesor de ESAN, Jorge Guillén, a quien como siempre le agradecemos su gentileza. Profesor Guillén, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Coméntenos, por favor, porque esto que estamos compartiendo con los televidentes es a raíz de un estudio, ¿cierto?, que se ha realizado y realmente hay algunos datos o algunas estadísticas que preocupan, ¿no? Sí, es una encuesta de la SBS ya actualizada en el 2022, comparada con el 2019, prepandemia. En esos tres años hay un salto importante, interesante, un cambio hacia la digitalización, por ejemplo, cuando antes lo más conocido de producto financiero eran depósitos, tarjetas de crédito, de consumo, y ahora ya está la billetera electrónica, móvil, que en el 2019 era imposible de hablarlo, pero estos sucesos de pandemia han hecho de que ya un buen porcentaje esté interesado. Pero lo que sí sorprende es que todavía hay poco acceso a información, más que nada la información está basada en familiares, entiende muy poco de diversificación, casi un tercio nada más. Como te digo, los productos más notables o importantes son depósitos, tarjetas de crédito. 40% solamente puede conocer o conoce o trata de calcular su interés simple, lo cual también es preocupante. Y lo más preocupante es que un 40% nada más tiene acceso a productos que están regulados por la SBS, por el regulador respectivo. Acuérdate, hace un año y medio más o menos quebró una cooperativa y que estaba regulada por la SBS, pero su fondo seguro de depósitos solamente cubría 3.000 soles. Y había gente que tenía los ahorros de su vida ahí. Claro, por supuesto, era una situación de alarma. Y volviendo a este dato que me pareció interesante, que estaba mencionando, de las billeteras digitales o electrónicas, ¿cómo ha sido el crecimiento? Prácticamente obligados por el tema de pandemia, pero que ahora se sigue manteniendo y entiendo que ha subido todavía. ¿Cómo vamos en ese sentido? Sí, no está. En la encuesta del 2019 no estaba, luego ya habrá sido incorporado. Claro. Pero sí hay un buen porcentaje que está casi en 40, 50% que está utilizando billetera electrónica. Lo ves en las calles. Tú, cuando incluso vas a pagar al señor que te lava el auto, él tiene hasta su código QR en el pecho. Así es, así es. Él le da su, para lavar el auto, para la vigilancia, hasta la persona que te vende chupetes en la calle o también. O frutas, ¿no? O frutas, alimentos. Sí, claro, claro, claro. Sí, esa es una opción que ha facilitado mucho en lugar de estar cargando con billetes que pueden ser falsos, con monedas que también han sido falsas, que son falsas. Y es mucho más práctico. Esto sí nos hemos dado cuenta ya con la pandemia, porque si no hubiera llegado la pandemia no hubiéramos podido tener esa posibilidad. Claro. ¿Y cuál cree usted que es la principal, digamos, resistencia, no sé si es la palabra correcta, de las personas para poder informarse sobre ese tema o creer o confiar en este tipo de sistemas, digamos? La falta de información, ¿creen que se van a ver perjudicados o creen que no les va a servir de mucho? ¿Cuáles serían los principales factores? Sí, yo creería que hay un par de barreras. Uno, la que estás mencionando, que es la información. Un 23%, por ejemplo, cambia su password, hablando ya de informática, más de un proceso más digital. Lo cual es preocupante porque eso es muy importante para que no desconfíen. Cada cierto tiempo hay que hacer cambios, hay que poner candados, hay que evitar de que uno no le hackeen las cuentas. Quizás hay un elemento de desconfianza aquí. Y otro elemento, también otra barrera, es que muchos no pueden abrir cuentas porque están en Infocor. Entonces, si tú le yapeas y está en Infocor, pues tiene una deuda que el banco va a tratar de coger ese dinero. Eso es lo que pasaba con los bonos, los bonos que otorgó Vizcarra. Muchos se entregaban a San Cola en el Banco de la Nación y se entregaban en físico porque no podían abrir una cuenta. Después ya crearon una cuenta que no tenía esas, que eran unas cuentas intangibles, ¿no? Correcto. Bien, profesor Guillén, el tiempo nos ha ganado, pero muy interesante todo lo que ha compartido con el bloque económico de San.